La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Si de dónde ser serás Todo es puro azar El mundo busco más Que a felicidad El que no está triste Fijo mi corazón El mundo busco más El mundo busco más ¿Quién sabe qué pasará mañana? 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 ¿Quién sabe qué pasará mañana?